Me da miedo Me da miedo despertarme y estar solo Me da miedo saber que tu no estas Soy un niño cuando no encuentra tus manos Soy un ave cuando no puede volar Me da miedo pensar que se va el día Pensar que la noche ha de llegar Me siento triste sin tu compañía Sueño contigo y vuelvo a despertar Me da miedo las lluvias cuando caen Me da miedo si el cielo esta muy gris Me da miedo al pie de la ventana Me da miedo cuando era tan feliz Me da miedo las aves cuando pasan Me da miedo con las olas del mar Me da miedo allí escribí tu nombre Me da miedo y vuelvo a despertar Me da miedo Me da miedo La gente cuando habla palabras al azar Me da miedo Me da miedo Me da miedo Mira me da miedo Mucho miedo 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 Me da miedo Me da miedo Sueño sueño contigo y vuelvo a despertar Miedo Porque te estoy queriendo Miedo Y no puedo olvidarte Miedo Que te olvide de mí Miedo Mamita me da miedo Miedo Cuando sueño contigo Miedo Perder un gran amor Miedo Amor te sigo queriendo Miedo Si no te vuelvo a ver Miedo Que me quede Solo Miedo Si no vuelves a mí Miedo 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 Gracias por ver el video